Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía televisiva Es un placer para mí poder estar de nuevo frente a ustedes ahí en la privacidad de su hogar, compartiendo otro aspecto más de la Sagrada Escritura esperando, orando y deseando que todo cuanto vayamos a compartir sea realmente de bendición para cada uno de nosotros En esta semana vamos a proseguir desarrollando el triple mensaje angelical como lo estuvimos también anunciando y promocionando y desarrollando ese Evangelio Eterno como lo vamos a ver a continuación Ahora, en el inicio de este nuevo programa permítame que me postre en señal de humildad en señal de reverencia ante el gran yo soy el que soy Gracias Padre Celestial En estos momentos en los cuales acudimos a tu trono de gracia pedimos la presencia de tu Espíritu para que todo cuanto vayamos a compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén Iniciamos ya el tema de esta noche abriendo el último libro del Nuevo Testamento La revelación del Apocalipsis como vulgarmente se conoce tanto como revelación como Apocalipsis El último libro del Nuevo Testamento De allí en el mismo corazón de este libro hallamos en el capítulo 14 verso 6 algo muy importante que tiene que ser predicado a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo Nos dice así la escritura bajo inspiración divina esa revelación que recibió el discípulo amado Juan en la isla rocosa de Palmos Allí en Apocalipsis capítulo 14 verso 6 que es la introducción al mensaje de los tres ángeles leemos lo siguiente vi volar por el medio del cielo a otro ángel a otro mensajero que tenía el Evangelio buenas noticias buenas nuevas eternas para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo en definitiva hacia finales del primer siglo de nuestra era estando Juan el discípulo amado desterrado por causa del testimonio de la palabra y por causa del testimonio de Yahshua en su propia vida recibe la revelación del Apocalipsis y nos dice que tiene que ser predicado a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo este triple mensaje angelical amigo y amiga que me escucha dice la misma palabra que debe ser predicado a todos los moradores de la tierra va unido con ese Evangelio del Reino que pronunció también el mismo Salvador cuando estuvo aquí en la tierra y que lo hallamos en Mateo capítulo 24 verso 14 y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin es la gran comisión no hay otro mensaje no hay que hablar del hogar no hay que hablar de la familia no hay que hablar del amor hay que hablar el último mensaje que debe ser predicado a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo porque en ese mensaje está el verdadero amor del ojín para esta humanidad rebelde que va rumbo a su destrucción no hay otro mensaje amigo y amiga hermano y hermana al cual podamos hacer énfasis en este tiempo del fin se pierde mucho tiempo en teorías hay que ser práctico hay que entender cuál es el mensaje que el mundo debe de escuchar no convertir el mundo debe de escuchar porque dice y será predicado este evangelio a todos los moradores de la tierra nación tribu lengua y pueblo no dice conversión dice predicar y entonces vendrá el fin y este triple mensaje comienza de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 verso 7 diciendo lo siguiente veamos lo que nos dice la escritura diciendo a gran voz temed al ojín y voy a hacer una pausa amigo y amiga que me escuchan ese es el primer mensaje de los tres hoy con la ayuda del espíritu de verdad ese espíritu que procede de nuestro padre celestial a través del hijo vamos a estar desarrollando el primer mensaje de los tres y este primer mensaje de los tres hay que desglosarlo para que podamos entender lo que significan ciertas palabras que posiblemente en un castellano o en un español normal no podamos llegar a entender he usado como lo vamos a ver un comentario bíblico en el cual vamos a entender un poquitín más dos palabras claves para poder entender este primer mensaje de los tres temed al ojín ¿verdad? ahora yo pregunto ¿qué significa temed? buscamos el comentario bíblico y nos dice lo siguiente temed proviene del griego fobeo temed reverenciar fobeo no significa sentir temor de él sino acercarse a él con reverencia y respeto incluye el pensamiento de absoluta lealtad a el ojín en una sumisión completa a su voluntad mantengamos esta diapositiva aquí amigo y amiga que me escuchas mientras ampliamos un poquitín más el comentario de esta palabra tan importante como es temed al ojín porque así empieza el primer mensaje de los tres podríamos decir tengamos reverencia acerquémonos a él con respeto nuestro pensamiento debe ser absoluta lealtad a lo él en una sumisión completa a su voluntad cuando yo entiendo que la palabra temer significa reverencia y respeto yo no entiendo como hay personas que llaman a nuestro padre celestial diosito o papito como si fuese una persona terrenal la palabra temer significa reverencia y significa también respeto si respetamos a nuestros padres que son terrenales porque entonces tenemos que tratar de una manera muy inferior al gran yo soy el que soy del cual provienen todas las cosas te das cuenta mi querido hermano y hermano la palabra temer significa reverencia reverencia absoluta pensamientos inclusive hacia él para la honra y la gloria de su nombre nos sigue diciendo nos sigue diciendo este mismo pasaje en este mismo mensaje temer al ojim y después nos dice y dadle gloria temer al ojim y dadle gloria vamos a ver ahora que significa la palabra gloria y en la palabra gloria siguiendo con la misma definición hallada en un diccionario bíblico nos dice lo siguiente gloria proviene del griego doxa y aquí significa sin duda honor alabanza homenaje entendemos entendemos pues el correcto significado significado de estas dos palabras así como temer así como temer respeto gloria significa honor alabanza y adoración veamos pues ahora mi querido hermano y hermana con esta interpretación de lo que hemos dicho veamos como podría ser definido este primer mensaje de los tres como dice temer al ojim y dadle gloria veamos pues la siguiente diapositiva para que podamos ir desglasando el correcto significado de este pasaje como es el primero de los tres y podíamos decir así de la siguiente manera diciendo a gran voz diciendo con el poder del verdadero espíritu diciéndolo con ese testimonio de permitir que el verdadero espíritu nos guíe y nos use para poder proclamar este triple mensaje que debe ser proclamado a toda nación tribu lengua y pueblo en definitiva a todos los moradores de la tierra entonces habiendo desarrollado el significado de la palabra temer y de la palabra gloria vamos a ubicar en esa misma diapositiva la correcta interpretación de lo que podría ser el primer mensaje de los tres y leemos diciendo a gran voz reverenciar respetar temer a Elohim y darle honor alabanza homenaje en definitiva entre paréntesis gloria porque porque la hora de su juicio ha llegado pero aquí y después volveremos otra vez a la misma diapositiva para poder desarrollar un poquitín algo muy importante que hallamos en este primer mensaje de los tres porque la hora de su juicio ha llegado hoy nadie habla del juicio hoy todo el mundo dice ya somos salvos cuando venga el salvador nos iremos al cielo aleluya amén estamos esperando que venga pero aquí en este primer mensaje de los tres me indica porque la hora de su juicio ha llegado que juicio el nuestro por supuesto y también el de él porque hay un acusador que le está acusándole a él de que su ley es imperfecta satán el acusador de los hermanos está diciendo a él tu ley es imperfecta y tu pueblo que dice ser tu pueblo no te ama y no guarda tu ley pero en este juicio del tiempo del fin el padre y el hijo van a ser reivindicados porque van a tener un pueblo en este tiempo del fin que le aman y guardan sus mandamientos para la honra y la gloria de su nombre cuando oigo decir algún no seguiremos siendo pecadores cuando venga el salvador seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos dejaremos entonces de pecar y punto no mi querido hermano y hermana que me escucha ese no es el verdadero evangelio esa no es la esencia del evangelio el evangelio es si me amas guarda mis mandamientos cuando mañana cuando venga el salvador o hoy hoy si me amas hoy guarda hoy mis mandamientos y algunos dicen ah es que usted entonces no peca somos humanos hermano podemos creer por supuesto que podemos caer que nos dice en primera de juan capítulo 2 verso 1 que nos dice nos dice lo siguiente hijitos míos estas cosas os escribo para que sigáis pecando dice eso no verdad que no para que estas cosas os escribo para que no peguéis pero como somos humanos carnales podemos pecar dice pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Yahshua el Mesías el justo una cosa es cometer un desliz cometer un pecado y otra cosa es seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando y seguir justificándome con el pecado entendemos la diferencia mientras mientras estemos aquí en esta tierra nadie está libre de caer en pecado otra cosa es justificar mis malas acciones justificar mis defectos de carácter justificar mis debilidades justificar mi pecado y seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando confiando en que cuando venga el salvador transformará mi cuerpo quitará mi pecado me perdonará y me llevará al cielo que tremendo error lo que se está enseñando en las iglesias que tremendo error porque porque antes de la venida del salvador vamos todos a tener que comparecer delante de un tribunal todos vamos a tener que comparecer delante de un juicio y en ese juicio se dictaminará si Ernesto Farga ha aceptado la gracia del salvador la gracia de Yahshua para dejar de ser una vieja naturaleza para que habiendo dejado de ser un viejo hombre ahora sea una nueva criatura y en el juicio se dictaminará si Ernesto Farga ha sido obediente de acuerdo a la luz que ha recibido y ha confiado en los méritos de Yahshua como mi único abogado como mi único salvador que quiere salvarme no en mis pecados sino que quiere salvarme de mis pecados cometidos cuando yo estaba en mi ignorancia y cuando uno lo acepta a él como salvador personal él perdona los pecados que hemos cometido en nuestra ignorancia para que ahora al contemplar el levantado entre el cielo y la tierra allí en el madero entregando su vida por ti y por mí sintamos deseos de amarle y guardar sus mandamientos si me amas guarda mis mandamientos cuando mañana dentro de un año cuando venga el salvador hoy porque si yo me muero hoy mi tiempo de gracia terminó si yo estoy esperando cuando venga el salvador ser transformado para irme al cielo a vivir con él si muero en pecado habré perdido la salvación y si sigo esperando que cuando él venga me transforme y me deje de pecar me habré perdido porque antes hay un juicio en el cual vamos todos a tener que comparecer y en ese juicio se va a determinar quiénes son y quiénes no son los que van a estar arriba en el reino de los cielos ¿entiendes mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿entiendes que el primer mensaje nos dice te metas al ojín y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido la hora de su juicio ha llegado y nos sigue diciendo en ese mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 14 verso 7 lo siguiente y adorad rendir homenaje a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas tenemos que reverenciar tenemos que respetar tenemos que temer a el ojín y tenemos que darle gloria sigamos contemplando esa misma diapositiva hermano para que usted pueda entender el correcto significado de este primer mensaje de los tres y tenemos que darle honor alabanza homenaje gloria como conocemos nosotros porque la hora de su juicio ha llegado y nos dice y adorar y la palabra adorar significa rendir homenaje a quien aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas usted ve que en la diapositiva hemos puesto dos flechas verdad pregunto a cuantos tenemos que adorar cuantos dice la escritura que tenemos que adorar en este primer mensaje de los tres aparece solamente temete al ojín y dale honor dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas quien creó esta tierra quien hizo la creación de todo lo que vemos quien lo hizo el hijo por lo tanto en el primer mensaje de los tres echa por tierra la creencia de un dios trinitario porque aquí nos habla solamente del padre y del hijo será por eso que las iglesias ya nos enseñan este triple mensaje angelical será por eso que hay tanta confusión tanta mezcla de mensajes teniendo la verdad pura en la escritura la gente habla del amor de la familia de esto y del otro pero no predica la esencia de la misma para poder salir de los engaños de la iglesia de Roma concluyo repitiendo esta última diapositiva amigo y amiga que me escuchas concluyo con ella el primer mensaje de los tres dice que tiene que ser predicado con el poder del verdadero espíritu a todos los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo con el poder del espíritu reverenciar respetar temel talojín y darle honor alabanza homenaje porque la hora de su juicio ha llegado y adorar rendir homenaje a quien aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas solamente dos hermanos y hermanas que me escuchan solamente dos amigos y amigas que me escuchan no hay tres dioses en el cielo solamente está el padre y está el hijo solamente tenemos un abogado solamente tenemos un mediador entre el padre y nosotros solamente uno no hacen falta dos porque no los hay amigos y amigas que me escuchan no hay trinidad la trinidad tres dioses en uno es una creencia totalmente pagana que se ha introducido en todas las iglesias precisamente para que estas mismas iglesias beban del vino del furor de su fornicación como lo vamos a estar desarrollando si nuestro padre celestial lo permite en nuestro próximo tema ya llegó la hora de la despedida y hace un momento que habíamos empezado vean nuestras vías de comunicación por si usted siente deseos de comunicarse con nosotros este es el whatsapp 57 316 564 6376 y también nuestras otras vías de comunicación el correo electrónico efarga arroba yahoo.com.ar nuestra página web www.unavoxsinfronteras.com.ar y nuestro perfil de facebook donde ahí estamos compartiendo todos los días mensajes que esperamos sean de gran bendición para todos del mismo modo que lo hice en el momento de la introducción a este tema voy a apostarme hermano y hermana que me escuchan el primer mensaje de los seis tengamos reverencia al creador del universo la reverencia mientras se pueda se demuestra postrándose las oraciones en las iglesias deben ser postradas no de pie postradas es la única forma de respetar temer y reverenciar al gran yo soy el que soy gracias padre celestial porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema pido padre que tu espíritu siga sensibilizando cada corazón para que todos podamos ir entendiendo tu palabra y ponerla en práctica conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya levántame con tu paz y con tu bendición y protégeme ahora que voy a la casa donde me hospedan y que todo sea depositado en tus manos y dirigido por ti en el nombre de tu amado hijo te lo pedimos y te damos las gracias amén ya mis queridos hermanos y hermanas hasta mañana mañana tiene usted una cita importante si es que estos mensajes a usted le han gustado de nuevo con nosotros en este mismo canal y a esta misma hora si nuestro padre celestial nos permite ustedes y yo tenemos una nueva cita hasta mañana buenas noches buen descanso y que nuestro padre celestial les proteja es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes visite www.unavossinfronteras.com.ar un ministerio dedicado a la proclamación del evangelio eterno descarguen materiales de estudio gratuitos y vean nuestras conferencias bíblico proféticas online www.unavossinfronteras.com.ar una voz sin fronteras presentó restaurando las sendas antiguas el evangelio eterno vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo un saludo un saludo y Gracias por ver el video.